Mis amados bendiciones, el Eterno me les guarde, me les ilumine en este día. Hoy quiero hablarle de la calumnia y difamación, porque cuando usted está caminando en el camino de la verdad, desde que usted comienza a caminar, espere que se levanten falsos testigos, testimonios, difamación, de que usted está mal y todo lo que ya muchos de ustedes conocen. Entonces, quizás las cosas empiecen a resear y a ponerse aún más fuerte, porque el enemigo va a usar todo lo que esté a su alcance a través de las personas alrededor de usted para difamarle, calumniarle, para que no le escuchen, para quitarle toda dignidad, todo honor, para dañarle su testimonio. Entonces, no le haga caso a nada de esto y de eso se trata el tema de hoy. Primero vamos a ver qué es calumnia. Es una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicar. Difamación es prácticamente lo mismo que calumnia. Es el acto de comunicar, de hablar, esa acusación, esa calumnia, ¿verdad?, falsa, para dañar su honor, dignidad o reputación. Sin verdaderas pruebas. O sea, son cosas manipuladas que las personas usan. Quizás una foto suya del pasado puede usar también alguna conversación y decir que usted quiso decir algo que no es. Puede también incluso cambiar información, hacer cosas, programar videos, decir que usted es alguien que usted no es. Y usted sabe que eso se ve bastante hoy y que las computadoras hoy se prestan para todo. De hecho, a muchos artistas y cosas así le hacen difamaciones y montajes y todo eso. Y lo vemos en el mundo hoy cuando quieren dañar o quieren provocar una noticia. ¿Qué más será para aquellos que los han puesto su verdad en ellos? ¿Cómo no van a difamar, inventar cosas? Y a mí me ha pasado bastante cosas y a mí no me sorprende, pero yo se los digo a ustedes para que cuando les pase, si no les ha pasado, usted sepa qué hacer. Incluso hay personas que están en la Torah, entre comillas, vamos a ponerle, que le han pasado mensajes a mi esposo para decirle, ya usted sabe todo lo que le pueden haber dicho de mí. Que si yo tengo hombres, que si yo, una persona que ni me conoce, que vive en otro país, que nunca ni siquiera hemos hablado por teléfono, más que un mensaje una vez que me envió, agradeciéndome por los mensajes. Y ya, eso fue todo. De ahí en adelante esa persona se ha ensañado contra mí, le ha hablado a tantas personas mal de mí que ni siquiera me conoce. Incluso las personas le preguntan, ¿pero qué es lo que te pasa? Y quizás usted sea de esos que ha recibido información y sabe de quién le hablo. Entonces, pero no solamente esta persona, hay otros que han hecho videos, otros han tomado fotos de mi pasado y decir, miren a quién ustedes escuchan, lo han mandado por grupos de WhatsApp, fotos de años atrás. No es que yo hubiese hecho nada malo, pero las personas toman algo y de ahí le agregan, le agregan y le inventan muchas cosas. Y las personas, pues, algunos, no todos, porque de verdad que no le ha funcionado mucho. Lo que han hecho contra mí, a personas que son débiles de mente o personas que no tienen discernimiento, pues sí, les ha causado, pues, que se aparten de mí. Incluso hay personas que me han escrito y me han pedido perdón, pero la mayoría no. Otras personas, pues, me acusan de que realmente Satanás es el que habla por mí, que yo tengo la cabeza llena de demonios. Y bueno, le estoy dando el ejemplo mismo mío para que usted vea de qué es capaz la gente de hacer. Pero, por ejemplo, en el caso de la hermana, entre comillas, que le dijo esto a mi esposo, mi esposo lo que hizo fue defenderme porque él me conoce. Entonces, el que te conoce, el que sabe quién tú eres y que tiene discernimiento, entiende, va a saber cuándo un comentario viene por envidia, por odio, porque alguien quiere hacer daño, quiere dañar una reputación o porque simplemente quiere lo que tú tienes que ellos no tienen y van a hacer muchas cosas que usted no debería sorprenderse. Entonces, a mí me ha pasado y ya yo, como dicen, estoy curada. Curada es cuando le ha pasado tantas veces a alguien que ya eso no me afecta. Les diré también que una vez invité a unas personas a mi casa para un día de reposo, una cena, y esta señora llegó, cristiana, y esta señora le dijo que Dios le había hablado y que le había dicho que yo era una bruja. Imagínense que yo era una bruja. Entonces, les comento todo esto, quedó un poco de gracia, pero eso hizo que esa persona se apartara de mí. Él fue de mente débil y después de cinco años de amistad, de hermandad, íbamos junto a la cárcel, él dijo que no quería caminar conmigo porque él no se quería perder. Bueno, y se separó de mí hasta el día de hoy. Esa persona, incluso yo le dije, ¿cómo tú vas a permitir que llegue una persona y te diga eso? ¿Cómo tú vas a permitir que rompa esta amistad, esta hermandad? Bueno, y él se dejó, pues, seducir de sus mentiras, de las mentiras del enemigo. Entonces, la Escritura dice que somos bienaventurados cuando nos difaman, nos calunian por él. O sea, tenemos que padecer por hacer la voluntad de él, porque si hacemos lo malo, y entonces, bueno, es verdad lo que se dice de usted, eso es otra cosa. Pero cuando usted está caminando en los caminos de la Don Yeshua y usted está ahí buscando todos los días, limpiándose, y alguien se levanta es porque quiere que usted caiga, quiere que usted no obre, quiere que no le escuchen, porque el enemigo usa estos dardos y los lanza contra usted. Y esto es algo que siempre ha estado y que las Escrituras nos hablan de eso. Entonces, no se sorprenda, no se deje intimidar, no se deprima, no le haga caso. Usted continúa porque Satanás te va a acusar todo el tiempo y va a usar a las personas para herirte, pero tú eres amado, tú eres de estima para el ojín, eres de honor. Así lo dice la palabra, que importa lo que el hombre te pueda hacer, lo que el hombre pueda decir, tú levántate a su voluntad y cuando te comiencen a levantar calumnias, falsos testimonios y traer cosas de tu pasado, alégrate, gózate, soporta, porque vas bien y esa es la evidencia de que tú estás caminando en el camino correcto. Ahora, ¿usted sabía que por difamación se le da prisión de tres meses a dos años y multas en este mundo terrenal? La difamación puede llegar a crear unos daños increíbles. Pero, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Porque tú y yo somos difamados, seremos difamados y calumniados. No hagas nada, absolutamente. Presenta tu caso a tu abogado y a tu juez y en su tiempo él obrará. Déjale la venganza a él. Usted no haga nada, más bien perdone a los que le hacen tal cosa. Entonces, pero no se deje intimidar por ellos. No se deje porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere tumbarte, quiere deprimirte, quiere hacerte sentir triste. Ay, pero imagínate, ahora la gente no me va a escuchar. Olvídese de eso, tú te levantas y sigue. Porque no todos van a creer a esto. Hay gente que sabe lo que Elohim ha depositado en ti. Y sabe si tú estás cambiando, sabe si el Padre ha puesto su palabra en ti. El que tiene discernimiento espiritual sabe que eso no es verdad. Es más, cuando una persona se dedica, como me pasó a mí, a llamar a todas las personas que me conocían y que teníamos en común para hablarle mal de mí. La mayoría de esas personas, la gran mayoría no le creyó. Al contrario, en su forma de expresarse, dijeron, esta persona tiene problema. Sin embargo, los que eran como ella se fueron de su lado, pero eran muy pocos. Entonces, los verdaderos hijos de Elohim, el Padre le va a hablar, le va a decir, no, mira el que trae, mira la actitud, mira la envidia que tiene, mira cómo se expresan sus palabras. Y te da el discernimiento para saber que la persona que está comunicando la difamación, la calumnia, tiene odio en su corazón, tiene envidia, es una persona frustrada, es una persona que realmente el enemigo la está usando. Porque lo que le está diciendo, usted sabe que no viene del Padre. Porque usted tiene discernimiento. Entonces, vamos a ver cuál es la promesa que Elohim nos da. Porque si él te dice, no tomes venganza, perdona y continúa, no te intimides, continúa con la palabra que yo te di. Él tiene una promesa para ti y está en su palabra. Y dice, Isaías 54, 15. Si alguno conspirare contra ti, amado hermano, hermana, escucha, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás, toda lengua, me está escuchando, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Elohim, de Yahweh. Y su salvación de mí, Yeshua, salvación, vendrá, dijo Elohim. No se preocupe. Usted tiene quien me defienda. Más bien, perdone, continúe, no se desintimidar, no se ponga triste. Usted está en un proceso de restauración, usted está caminando en integridad, usted está tratando cada día de hacer su voluntad. El enemigo le va a molestar y el enemigo va a usar a los débiles de mente, a los que tienen envidia, a los que le abren las puertas al enemigo, a los que andan en doble pensamiento, en dos caminos, los va a usar. Aún siendo pastores, aún siendo personas que usted diría, guau, pero este es un pastor que usted consideraba con sabiduría. De repente, como me pasó a mí también, le digo que me ha pasado todo, que un pastor reunió a todos sus diáconos y toda su gente para hablarle mal de mí, a mis espaldas. ¿Sabe por qué? Porque yo vuelvo el Shabbat. Por eso. Porque yo vuelvo el Shabbat y voy a Israel y porque una hermana fue a Israel y la hermana, el padre le abrió el entendimiento y bueno, y él entiende que fui yo que los seduje a la mentira, a la supuesta mentira que yo hablo, ¿verdad? Que es la restauración. Y bueno, no sé cuáles eran las motivaciones reales, pero les aseguro que no eran motivaciones buenas. ¿Y qué pasó? Bueno, la mayoría de esa congregación, evidentemente, cayeron en la trampa porque verdaderamente no tienen el espíritu, el espíritu para discernir. Hubo uno de ellos que yo le dije, pero mira el árbol por los frutos, míralo para que te des cuenta. Porque era una persona que yo por tiempo, yo creo que duré como dos años, por la madrugada, enviándole mensaje, levántate, vamos a orar, y motivándolo. Y entonces el pastor le dijo que me bloqueara. Y yo le dije, pero mira el árbol por los frutos. Ah, pero eso fue motivo todavía de hablar más mal de mí. Yo no me estaba refiriendo a él, yo me estaba refiriendo a él a mí. O sea, él entendió, el pastor, que yo estaba diciendo que él era un pastor sin frutos. Y yo le estoy diciendo a él, ¿cómo yo puedo estar mal si tú me ves aquí cada madrugada buscando la palabra, motivándote a orar? O sea, piensa, pero se dejó engañar. ¿Por qué? Porque no tenía el espíritu para discernir la verdad del error. Para discernir si hablo de parte de los índices, si es verdad lo que ese pastor te está diciendo o no. Entonces, ahí es que usted tiene. Cuando alguien le trae un mensaje, usted analice lo que trae, cómo lo trae, qué hay en el corazón de esta persona. Pídele al padre que le dé discernimiento. Entonces, y usted no se preocupe, porque si hablan de usted, el padre va a hacer lo mismo con aquellas personas. Ahora, vamos a ver qué dicen los versos escriturales sobre esto, para que usted, pues, con esta palabra entienda mejor sobre la difamación y la calumnia. Proverbios 10, 18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio, un necio. Imagínese, Mateo 12, 36, y yo os digo, que de toda palabra vana, que no edifica, que hablan los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces, las personas hablan, hablan mal, difaman y calumnia, y no saben que un día van a dar cuenta por esas palabras. Pero, si se arrepiente, si se arrepiente de eso que hizo, el padre los resta ahora, porque es un padre de amor. Pero, mientras tanto, sigan acumulando ira para el día del aire, y con sus palabras se están acumulando más juicio. Primera Pedro 3, 16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, ven que es normal que seamos calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Yeshua. Entonces, ¿cómo debe ser tu conducta? Buena. Pensá en todo lo bueno, en todo lo recto, en lo correcto, siga buscando, siga haciendo su voluntad. Cuando se levanten a difamar y a calumniar, tranquilo, tranquila, continúe, porque finalmente esos serán avergonzados. Salmo 101, 5. Destruiré, escucha. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Déjame leérselo de nuevo. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. El que levanta calumnia, mentiras, para que la persona no te escuche, que dice que empieza a hablar mal de ti. No, mira, no le escucha a esa persona porque esto, 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 en secreto. Allá en el WhatsApp, te mandó un mensajito. O se reunió contigo. O te habló de esa persona. Mira lo que dice ahí. Destruiré. No toleraré. Y mire cómo le dice. No voy a tolerar el de ojos altaneros y de corazón arrogante. Levítico 19, 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Él nos está diciendo a nosotros que no hagamos eso tampoco. Primera Pedro 2, 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Cuando nosotros estamos limpiándonos, nosotros vamos dejando atrás todo eso. Vamos desechando todas esas cosas. Entonces, ¿usted sabía que la difamación muchas veces es producto de la envidia? La persona quiere lo que tú tienes o lo que tú posees o lo que la gente ha dado. Entonces, tienen envidia de ti y necesitan difamarte porque quieren lo que tú tienes y no lo pueden tener porque tienen un corazón arrogante, un corazón malo. En vez de arrepentirse y buscar y hacer la voluntad del Padre, realmente prefieren querer cortar las alas al que el Padre le está dando palabra. Prefieren, si no le pueden cortar las alas, van a buscar y van a hablar para que otros no escuchen. Porque como ellos no tienen nada que dar, no son escuchados y no pueden, entonces, pues, van a hacer todas estas cosas para apagarte, para dañar tu reputación, aún con mentiras. Entonces, mire lo que dice Primera Corintios 4, 13. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo. Sí, la basura. Esos somos. La escoria del mundo, el desecho de todos. No es eso al que trae la verdad, desecho, escoria, difamados. Pero uno, ¿qué trata? Reconciliar. Padre, perdónalo, padre. Mira, esta persona se está dejando usar por el enemigo. Perdónale. Hazle entender. Capacítalo. Capacítalo, llénalo de tu palabra. Ayúdalo. Ese es nuestro deber. Aquel que se arrepiente será restaurado. Aquel que persiste, en vez de buscar esa intimidad genuina, ir creciendo en él, se ocupa, se ocupa de andar hablando de los demás para dañar el testimonio de la persona. Entonces, tendrá que presentarse delante del Elohim y dar cuentas. Mateo 5, 11. Y escuche algo. Lo que es verdadero, por la palabra se juzga. Porque si usted dice, mira, ese hermano, le voy a dar un ejemplo, un señor de raíz hebrea que tenía mucho público y mucha gente. Y resulta que este señor tenía, parece que una vida oscura doble de muchas mujeres y que incluso le mandaba fotos desnudo a mujeres. Y bueno, tenía mujer aquí, mujer allí. Y bueno, una serie de cosas que se decían y que realmente no puedo verificar, aunque hubieron personas que me dijeron que sí y que conocían la persona. Y que, de hecho, esta persona luego pues entra con una persona que yo conozco y la persona pues verdaderamente se aleja de todo el mundo, de su familia, se aleja de la verdad, se desvía. Porque esta persona la desviaba. Y yo le dije y le hablé claramente. Mira, esta persona es así, así. Y esta persona tuvo problemas con este. O sea, y le explico para que vaya y confirme la verdad del asunto, lo que es y lo que no. Le dije, mira, ten cuidado con esa persona porque esto yo escuché y parece que es verdad. O sea, hay cosas que son verificables porque le pasa a alguien que usted conoce y era verdad. Porque la persona, pues, yo la conocía y era nueva en las raíces hebreas y la terminó, pues, desviando. Entonces, a cosas horribles. Entonces, esa información que usted da es porque usted quiere cuidar el corazón de esa persona para que no se desvíe. Cuando usted le dice a alguien, mira, no te vayas por ese camino porque yo he visto personas que se han ido por ese camino. No escuché a esta persona porque esta persona ha desviado. Es porque ya usted lo vio, lo vivió y usted está juzgando por la palabra de verdad. Eso es diferente. No es que usted tape el pecado. El pecado hay que decirlo. Porque si usted está en una congregación y el pastor está fornicando con la secretaria, por decirle, y usted se calla, usted es partícipe de ese pecado. Usted tiene que declarar lo que está pasando porque de acuerdo a la Escritura es un pecado y una persona que está así no está en la posición de llevar la palabra de Elohim en su boca. Tiene que arrepentirse. Entonces, eso no es difamar. Eso no es calumniar. Quiero que hagamos una aclaración en este punto. Porque cuando yo le tengo que decir las cosas a las personas como es, yo se la digo. Y lo que no puedo corroborar, afirmar, le digo, mira, eso se dijo, no estoy seguro, pero esta parte sí la sé que es verdad. Pero de toda forma, cuídate de esa persona porque esto es lo que yo he visto. Entonces, ¿y resulta? Siempre resulta que al final es así. Y las cosas pasan porque el padre lo permite y te lo muestra y te lo enseña. Para que sepa que lo que él te mostró en un momento dado y por el cual tú aconsejaste era verdadero. Y muchas veces yo le digo, padre, mira, perdóname, esto es lo que estoy mirando. Y si hay algo aquí que no es cierto, házmelo saber, porque todos tenemos que presentarlo en oración. Pero nosotros tenemos que corregir, advertir por la palabra. Si alguien está en pecado, se lo tenemos que decir. Y esto no es juzgar. Ay, me estás juzgando mi salvación. No. Esto es, pues, confrontarte con tu pecado como lo vemos en las Escrituras. Te confronto con tu pecado. Mira lo que dice la Escritura. Y si tú te niegas a reconocerlo, bueno, ya eso eres tú. Pero yo te lo estoy diciendo y tú puedes decir, ay, esta persona me insultó, esta persona me juzgó. Pero te estoy hablando con la verdad. Y muchas veces las personas no quieren recibir ese consejo y lo toman como un juicio o como una calumnia o como una difamación para ellos continuar en el pecado. Entonces vamos a aclarar que esto es diferente. Ahora, Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten. Están mirando bienaventurado. Cuando los insulten. Hay una hermana que yo le di un consejo y me dijo que yo la insulté. Incluso se lo dijo a muchas personas. Yo tomé la palabra que le di y se la mostré a las personas que se lo dijo y le dije, dime si hay algún insulto ahí. Y no es más bien un consejo. Está mirando. Hay personas que cuando usted le aconseja se insultan. Hubo otra que estaba haciendo algo incorrecto y yo le dije, mira, no hagas eso. Y dijo que yo le estaba juzgando. Y realmente era por su bien. Algo que ella estaba haciendo inmoral. Entonces, las personas que no quieren cambiar sus vidas van a tomar su consejo como un insulto, incluso como un juicio y también como una calumnia. Pero es porque no quieren cambiar. Ahora, cuando ustedes lo insulten, verdaderamente lo insulten y le digan que usted está endemoniado, que usted es una bruja, que usted... Todas las cosas que le pueden decir. Usted sabe que usted es hereje, que usted tiene demonios, que está poseído, cualquier cosa que le digan. Cuando le digan así, dice, usted es bienaventurado. Cuando lo persigan, también bienaventurado. Y cuando digan todo género de mal, toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Bienaventurados son. Porque están haciendo la voluntad de Yeshua. Y lo dice ahí, cuando los persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Cuando usted está en el camino, cuando usted está recibiendo palabras, usted le está dando y se empiezan a levantar. Alégrese, gócese y sepa que bienaventurado es y es normal y es permitido por Elohim. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Porque toda aflicción que él permite y tú te quedas tranquilo y continúas avanzando. Y entiendes que Elohim está en control y que si alguien te difama, es porque Elohim se lo permitió. Claro, es el enemigo, pero Elohim es el que te lo... Elohim está en control de todo lo que pasa en este mundo. Hasta de cuándo viene el antimesías y lo que le va a hacer y a quién va a matar y a quién va a torturar. Él está en control de todo eso. Él lo permite. Recuerden que se le permite 42 meses actuar. Entonces, cuando alguien te hace eso es porque Elohim se lo permitió. Entonces, tú tienes que ser agradecido, Padre. Gracias porque tú permitiste esto en mi vida para enseñarme algo. Todo obra para bien, ¿verdad? Para aquellos que son llamados según sus propósitos. Entonces, si todo obra para bien, todo lo que recibimos, el mal y el bien, viene de él. Entonces, vamos a ver un ejemplo en las Escrituras que siempre... Yo me recuerdo de este ejemplo y ese ejemplo debe servirte a ti y a mí cuando esto te ocurra. Mire, un hombre conforme al corazón de Elohim. Y cuando yo leía esto hoy, yo lloraba. Dicía, guau, yo quiero tener un corazón así. Yo quiero ser así. Y Elohim escucha. Él escucha cuando tú quieres tener un corazón conforme al corazón de él. Cuando tú ves el ejemplo de un mortal como David. Y tú dices, yo quisiera actuar así. Y mire, en el verso 5 de 2 Samuel, capítulo 16, dice, Y vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Hijo de Jera. Y salía maldiciendo. Primeramente, usted sabe, Saúl fue desechado. Y fue escogido, pues, David. Que, por cierto, ahora me estoy recordando que tengo un tema por ahí que les voy a compartir muy hermoso. Y dice que arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces, ahí está David, está con los valientes, están a la derecha y a la izquierda, y él empieza a arrojar piedras. ¿Verdad? Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Pero, perverso, imagínese, al rey David. Y le dice el verso 8, Yahweh te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire, perverso, lleno de maldad, le dijo que estaba. Le dijo que él había recibido el pago y que ahora Absalón era el rey. Y resulta que Absalón, su pobre hijo, termina, pues, muerto. Porque Elohim honra al que le honra. Y lamentablemente, aunque este hijo le persigue, finalmente él muere. Porque Elohim va a cumplir el propósito que él tiene en tu vida. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ni aun que tus familiares y tus hijos se levanten contra ti. Nada prosperará contra lo que él ha decidido para tu vida. Tú simplemente continúa y acepta. No está en nosotros tomar venganza. No está en nosotros hacer lo que ellos han hecho más, perdonar y continuar. Y lo que está mal decirlo, lo que está mal hay que decirlo. Bueno, entonces, mire lo que dice aquí. Entonces, Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, al rey David. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Le dice, mira, déjame, que le voy a cortar la cabeza. Mira lo que está diciendo este perro muerto insultando a mi rey. Escuchen. Sí, porque va a venir siempre gente a tu defensa. Y tú le dices, tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Mira lo que le dice David. Y eso va para ti y eso va para mí. Cuando lo insulten, le tiren piedra. Alegrese. Cuando le calumnien y le difamen, el ojín lo ha permitido con una razón. Y mire lo que dice. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, ¿por qué Yahweh le ha dicho que maldiga a David? ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todo su siervo, He aquí, mi hijo, escucha, escucha, Mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. O sea, si una persona que usted ni conoce, por ejemplo, viene y le insulta, alégrese, alégrese, porque el primero que le empezó a perseguir fue su propia familia, o no. Los primeros enemigos son los de la casa. Esos son los primeros. Y luego los de afuera. Entonces, mire cómo él le dice, pero si el propio hijo mío que ha salido de mis entrañas me está persiguiendo, si mi propio esposo me está persiguiendo, si mi hermano, si esos de los de la familia me están persiguiendo, aquel que está en otro lugar, que yo no conozco, está diciendo esto, déjalo, déjala. Déjala que me insulte, no importa. Déjale que le pase ahí un mensaje a mi esposo diciéndole todo eso de mí para difamarme, para que mi esposo se eleje de mí, porque, claro, posiblemente envidia la relación. Envidia, a lo mejor tiene un mal esposo. Y cosas así, hermanos, él envidia lo que se mueve. Entonces, le dice, imagínate, si un hijo que sale de mis entrañas se echa mi vida, ¿cuánto más habrá un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga. Pues Yahweh se lo ha dicho. Nada pasa a los hijos de Elohim sin que Elohim no dé el permiso. Satanás tiene que pedir permiso. Cuando alguien le insulte, fue porque él fue y le pidió permiso. Y el hijo, sí, ve, insúltalo, insúltala. Que yo cuando le insulte, yo la voy a permitir la aflicción para bendecirla o bendecirlo. Escucha. Y le dice, déjale que me maldiga. Pues que Elohim se lo ha dicho, que me maldiga. Quizá, mira lo que él esperaba, quizá mirará Yahweh mi aflicción. Él se afligió. Porque usted se aflige, claro que le tiene que afligir el corazón. Y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Qué tremendo, ¿no? Déjalo. Él se lo permitió. Quizás él me va a mirar mi aflicción. Porque cuando, mire, cuando la prueba le llega, usted se aflija. Y después de la aflicción, viene una bendición. Entonces, mientras más lo lleven a llorar, a la presencia de él, porque usted no va a tomar venganza. Porque la venganza, ¿verdad? No va a obrar. La ira no obra. La justicia divina. Usted se queda calladito. Usted, usted ahí va donde el Padre presenta su queja. Cada vez que alguien me hace algo, yo lo escribo. Yo presento mi queja delante de él. Se la presento en oración y se la escribo. Y yo digo, ay, ay, de los que están escritos en este cuadernito. Padre, perdónalos. Y le digo que le perdone también. Recuerden que el Padre nos dice que tenemos que perdonar. Perdonar. Nosotros delante de los hijos. No es pedir perdón a la persona de boca afuera. Sí, porque cualquiera pide perdón. Ay, perdóname. Ustedes recuerdan cuando un niño hacía algo malo a alguien que el papá le decía, ven, pídele perdón. Y el niño, perdón. Pero en su corazón no estaba ese perdón. En su corazón decía, qué bueno que te lo hice. ¿Está bien? Entonces, una aflicción lo que te va a llevar es a los pies de él. Cuando usted es afligido, usted va a la presencia del Eterno y le limpia y le bendice y le hace un bien a su vida. Por eso le dice, quizás él me va a mirar cuando yo esté llorando y afligido y me dará una bendición por todas estas maldiciones. Porque las maldiciones no van a caer sobre usted. Él convierte la maldición en bendición para su vida. Entonces, nadie puede maldecir lo que los hayan bendecido. Usted es bendecido y nada del mal que puedan hablar le va a caer a usted. Así que no se preocupe, continúe, recibe el insulto, reciba la difamación, reciba todo lo que venga y usted gócese. porque detrás de esa aflicción viene una tremenda bendición. Amén. Y recuerden que dice el Padre que él te mostrará la salvación y que toda lengua que se levante contra ti caerá, no prosperará porque cada cual dará cuenta de lo que ha dicho con su boca así no se arrepiente. Se puede arrepentir, ser restaurado y nosotros prosigamos haciendo el bien. Prosigamos hacia adelante y no permitamos que nadie nos detenga. Amén. Y los himeles bendiga.